...a tocar, como suenan los pifales, con su perfectidad, todos los tres besos contentos van, con sus vectisetas a caramear, que bonita batería, sala de mi ciudadana, que es valor de baile representar, ya también la fecha espeso a tocar, como suenan los pifales, con su perfectidad, todos los tres besos contentos van, con sus vectisetas a caramear, que bonita batería, sala de mi ciudadana. Un rayito de sol, por la mañana, filtra sus oros, por la estrema de la, se quiebra en el cristal, de tu ventana, y matiza tu hermosa caja de tierra, un rayito de sol, por la mañana, mi alma que vive el ron, me extraña dolor, viviendo en voz de una misión de callar, quiere llegar a vivir, como la rara, como un raño de sol, por lobo en la banda, como un raño de sol, un rayo de sol, por la mañana, y no, como un rayito de sol, como un rayito de sol, Estos violines tarascos que se clavan en el corazón Van derecho al alma Y va don violín del brazo de su comadre Doña Guitarra de Paracho Y van por ahí, y van por ahí Y van cantando, y van diciendo Y uno sabe que ha llegado por fin Después de mucho caminar A esta planicie tarasca A esta planicie purépecha Donde los hombres y las mujeres Durante siglos y siglos Han ido forjando su rostro y su corazón Ay muchacha de Michoacán Bailas y cantas y ayudas Y vas junto con nosotros Por todos los rumbos de Michoacán Quien te vio, no te olvidará Y viejitos estaremos Y viejitos bailaremos Y viejitos volveremos a sembrar Pero cómo olvidarnos de ti Muchacha de Michoacán ¡Vá beneficial y suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ay, Veracruz del agua, Veracruz del mar! Y sobre lo que ya van a ver dando, sobre las aguas sirenas, con las sirenas pescadores, pescadores y sirenas, contando y cantando, vamos por el mar. ¡Ay, sirenita del agua, si yo te volviera a encontrar, habría bien los oídos, para nunca dejarte de escuchar. Ir al mar, buscar tus caminos, y vámonos sirena, vámonos para el varado, que tenemos mucho tiempo pa' bailar. Una morena me dijo que la llevara yo a ver, una morena me dijo que la llevara yo a ver, a la reina de los cielos que la quería conocer, a la reina de los cielos que la quería conocer, y después de haberla visto que la volviera yo a traer, y después de haberla visto que la volviera yo a traer, mi morena, mi morena, ¡Ay, morena, Dios, adiós! Y vuelvo a ver, mi morena, otra vuelta y mi cuantión, no he visto en este momento que he venido a suplicar, de donde la trepidiendo con las obras de inundar, y en mi corazón la siento, no lo puedo despeñar. ¡Ay, más, más, más! ¡Ay, 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 más! ¡Ay! Y, más! ¡Ay, más! ¡Ay, más! ¡Ay, más! ¡Ay, más! ¡Ay, más! ¡Ay, más! Y, más! Y, más! ¡Ay, 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 más! Por las torres de Morelia, Nauta, Vila, Zola, Conoce a sus tres palomitas, Pichones, Santa, Buscando para dar, para dar, Para darles de cenar A los que, a los que, A los que se atrapan, Que buscan la vuelta y va. ¡Ay, más! ¡Ay, más! ¡Ay, más! ¡Ay, más! Como se pasan volando a todos si les que sí, Pero no le digas cuándo así me le dijiste a mí, Por eso vivo penando. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pero no le digas cuánto así me dijiste a mí Por eso vivo penando No le digas cuánto así me dijiste a mí No le digas cuánto así me dijiste a mí No le digas cuánto así me dijiste a mí No le digas cuánto así me dijiste a mí No le digas cuánto así me dijiste a mí No le digas cuánto así me dijiste a mí No le digas cuánto así me dijiste a mí No le digas cuánto así me dijiste a mí No le digas cuánto así me dijiste a mí No le digas cuánto así me dijiste a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.